Acabo de mantener un despacho con su majestad el rey en el que he comunicado al jefe del estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la constitución atribuye al presidente del gobierno. La izquierda en España ha sufrido una derrota histórica en las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo. Una derrota sin paliativos para el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez que lo ha llevado a disolver el Congreso y llamar a elecciones generales el próximo 23 de julio. Por otro lado, la derecha está de fiesta. El Partido Popular se impuso en nueve comunidades autónomas y en 30 capitales de provincia, arrebatando los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Cantabria y Extremadura. Y su líder, Alberto Núñez Feijó, ya tiene en la mira las elecciones generales. España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Asimismo, el PP ganó la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid de la mano de Isabel Díaz Ayuso y en La Rioja con Gonzalo Capellán. Y la extrema derecha de Vox consolida su lugar como tercera fuerza política del país con más de 1.600.000 votos y 1.687 concejales, triplicando así su votación. Y también tendrá la llave para que el gobierno del PP pueda gobernar en al menos seis comunidades. El PP fue el partido más votado con un 31% del electorado y con más de 7 millones de sufragios. El PSOE sumó 28%. En cuanto al número de concejales, el PP logró 23.351 frente a los 20.752 del PSOE. En el país vasco, donde solo se celebraron comicios municipales y de diputaciones, el gran triunfador de la jornada fue Bildu, que alcanzó un 29.2% y el tradicional partido gobernante, el Partido Nacional Vasco, el PNV, alcanzó 31.7%. Pero esto representó una caída respecto a los comicios de 2019, donde alcanzó 36.3%. En el espectro de la izquierda, el PSOE no fue el único derrotado. Podemos e Izquierda Unida se desplomaron, retrocedieron en parlamentos autonómicos y quedaron fuera de las Cortes Valencianas, la Asamblea de Madrid y Canarias. En las próximas semanas, España se adentrará en una vorágine electoral, donde la izquierda tendrá que articular una estrategia de cohesión frente a estos resultados, donde han sido la gran perdedora. Y el PP se enfrentará al dilema de si llegar o no a la Moncloa de la mano de la ultraderecha de Vox. Emerson Segura, Canal 14.